Hola chicos, buenos días. Hoy lunes 7 de diciembre del 2020. Hoy nos toca el curso de aritmética y vamos a trabajar sustracción prestando o también llamado resta, ¿no? Resta prestando. Para resolver sustracciones prestando, tenemos que seguir tres pasos. El primer paso, dice, se empieza por el lugar de las unidades. Acá tenemos 32 menos 16. Entonces empezamos a restar por las unidades. 2 menos 6. No se puede restar 2 menos 6, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Vamos a ver el segundo paso. Como a 2 no se le puede restar 6, se presta una decena a 2. ¿Ya? A este 2 se le presta una decena. Y enseguida se convierte en 2. Este 2 sube, sube y este, este 3 me presta una decena, ¿no? 1. Se convierte en 12. Ahora, una vez que el 3 me prestó una decena a las unidades, este 3 enseguida empieza a disminuir. Si a 3 le quité una decena, ¿en cuándo se convierte? 3 menos 1, ¿cuándo queda? 2. Muy bien. 2. Entonces, ya nos prestamos una decena del 3, ¿no? 2. Ahora, vamos al tercer paso. Ahora, una vez que ya nos prestó, ¿no? Este 2 sube acá arriba. Este 3 me prestó una decena. Y como a este 3 me prestó una decena, lo tacho, ¿no? Lo tacho, y se convierte en 2. Ahora, empezamos a restar 12 menos 6. Esto ya nos restamos. 12 menos 6. ¿Cuánto será 12 menos 6? Si yo tengo 12 caramelos y me como 6, ¿cuánto me queda? 6. Muy bien. Entonces, restamos 12 menos 6 es 6. Igual el de acá. 2 menos 1. ¿Cuánto sería? 1. Ya hemos restado siguiendo los 3 pasos. Voy a volver a explicar nuevamente para que puedan entender, ¿no? Si a ustedes les lleva un ejercicio para restar en la unidad 2 menos 6, no se puede, tengo que prestarme de mi vecinito, ¿no? Entonces, vamos al segundo paso. Acá, a este 2 lo voy a subir arriba, ¿no? Porque yo no puedo prestar 2 menos 6. Este 2 sube arriba y este 3, mi vecinito, me presta una decena. Aquí está la decena que me prestó. Se convirtió en 12. Ahora, esto también queda tachado. Entonces, este 3, como prestó una decena, ahora se convierte en 2, ¿no? Entonces, vamos a restar 12 menos 6, tendría que ser 6. 2 menos 1, 1. Entonces, ahora ustedes en su cuadernito me van a copiar el ejemplo y luego vamos a pasar a resolver las fichas con los ejercicios de sustracción re-prestando. ¡Nos vemos!